Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí, profesores, decanos, alumnos, amigos. Es una Lectio Brevis particular porque con ella iniciamos los festejos de estos 20 años de la Universidad. 20 años de trabajo silencioso, mancomunado, con mucho tesón para construir lo que vemos todos nosotros. Lo que vemos en cada rincón de la Universidad, lo que vemos en su universo. Es un universo, muchas veces tan inaprensible. Tan inaprensible porque es un universo que ha crecido mucho, pero también porque lo central, lo esencial, aquello donde se juega la vida más profunda de la Universidad, que es el espíritu, eso también es inasible, eso también escapa a nuestros ojos, muchas veces. Por eso que estos años han sido años de un trabajo lento, pausado, del crecimiento de una vida que es la vida común, que es la vida del espíritu de la Universidad. Hemos pensado que podría enmarcarse este año que debería ser un año de reflexión, un año de meditación respecto de lo que somos, de nuestro destino, de nuestra vocación, enmarcarlo en dos grandes ideas o frases que las hemos pensado viendo la historia de nuestra universidad, tratando de mirar con detención, con pausa, lo que ha sucedido en estos años, lo que hemos vivido todos y cada uno de nosotros. La primera es retomar una antigua definición de la universidad. Antigua definición de la universidad que está en el frontispicio de una de las dos primeras universidades de Occidente, que es la Universidad de Bologna, que se definía a sí mismo como alma mater studiorum, como un alma madre de los estudios. Pensando la idea de estudio no solamente como la dedicación al trabajo intelectual, sino al cuidado de la vida. Estudio en el sentido de cuidado, de cuidado del espíritu, de cuidado de la vida. Y la otra idea, la otra frase que está en este texto que ustedes tienen frente, que está a mi izquierda, que es la potencia del talento. La Universidad de San Martín es un poco el resultado de la potencia del talento, de lo que puede un grupo de hombres y mujeres, un grupo de jóvenes y un grupo de maestros reunidos por el talento. Pero no sólo por el talento, sino por la potencia del talento. Es decir, cuando el talento es asumido como tal y convertido en vocación. Cuando el talento no se lo vive con indiferencia, sino como una vocación profunda, como un mandato íntimo y profundo, como un deber que nace de una necesidad, la necesidad que nace de un deseo, del deseo de ese talento grabado en nosotros y que necesita desplegarse, desarrollarse. Quisiéramos que este año sea un año de reflexión sobre esto y deseamos que la universidad pueda entenderse como un alma madre del cuidado del espíritu. y que la Universidad de San Martín pueda cuidar sus talentos, pueda albergar cada día más talentos, pueda ser un lugar atractivo para los talentos jóvenes, que los busque, que los cultive, que los proteja, que los estimule, que los provoque y que les exija. Que esta es la tarea maternal de la vida que llevamos. Y eso lo tenemos que hacer en el laboratorio, en el aula, en el taller. Que todos los talentos fructifiquen. Desde el talento del mantenimiento hasta el talento más excelente en un laboratorio o en una investigación. Todos, de todos los talentos necesitamos. Pero necesitamos sacar de cada uno de ellos su mayor potencia. Que solo es posible cuando ese talento se asume a sí mismo como el deber que nace, que el deseo de desplegarse. No desaprovechemos este año para pensar, para reflexionar, para dialogar con nuestros estudiantes, para dialogar entre nosotros. Que sea un cumpleaños largo y fecundo, que nos transforme más en ser ese alma mater studiorum que cultiva, protege, promueve, provoca el talento de todos los jóvenes. Hoy va a dictar la conferencia a inaugurar la Lectio Brevis, quien fue el primer rector de esta universidad. Es un signo, es un símbolo de lo que hemos hecho en estos años. Es un signo y es un símbolo de que esta casa reconoce, es agradecida y de que sobre esos sentimientos, sobre esas convicciones, es posible construir una comunidad. Reconocer que tenemos maestros, reconocer que tenemos deudas, reconocer que tenemos de quién aprender, reconocer que tenemos una tradición. La universidad es también, de algún modo, pasar de mano en mano una tradición. Por eso para mí es una alegría como amigo, pero también una profunda satisfacción como rector de esta maravillosa comunidad inaugurar este año con la Lectio Brevis de Daniel Malcom. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.